y el video donde está, yo creo que también hubo un arregle con TV Notas y ya no lo van a sacar, eso pienso yo. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, dejamos a Jorge Salinas a un lado, con la nutrióloga, a que siga bajando de peso, porque nos vamos a ir ahora con Mauricio Martínez, el guapo actor Mauricio Martínez, que ahorita se encuentra en Nueva York viviendo, que dice que me parezco a él, oigan, o me andan haciendo mucho favor, o me andan levantando mucho el ego, pues se me hace bien guapo el Mauricio, pues hay mucha gente que me dice que me parezco a él, y ojalá, hazme la buena. Total que Mauricio, ¿se acuerdan que hace un tiempo, hace unos años, él denunció de manera frontal y alzó la voz en contra de Toño Berumen, por muchas situaciones indebidas que Toño le hizo a él, y a muchos jovencitos más en su momento, cuando él era productor de grupos, o representante de grupos. Entonces esto causó mucha controversia, porque era como que las primeras veces o la primera vez que un hombre actor denunciaba a un productor, cuando era por lo regular las mujeres, ahora Mauricio Martínez también se levantó la voz en su momento, y hubo de todo, hubo gente que le creyó y hubo gente que no le creyó, por ejemplo, acuérdense que la señora Patty Chapoy hasta se burló de él, que le dijo que era un no sé qué, un indeseado, no, un impresentable, un no me acuerdo, cosas que mira, yo te voy a decir una cosa, una cosa es el caso que se está tomando, que es esta denuncia, y otra cosa es la persona, a mí me podrá caer bien o mal alguien, pero el tema de la denuncia era un tema muy serio, que creo que la señora Chapoy minimizó, o como que no le dio la importancia que tenía, si para ti tu experiencia con Mauricio Martínez no fue buena, eso es otra cosa, si no te cae bien, si no te parece buen actor, si no, que no digo que no lo sea, digo es un ejemplo lo que estoy diciendo, o sea, a lo que voy es dejar esas cosas, esos criterios afuera y concentrarse en el contexto y en el tema, pues que es lo que decía Toño Berume, porque en verdad sí está muy grave, entonces bueno, a eso vino Mauricio Martínez a México, hizo estas denuncias, vino a que se aplicara a la justicia, y fíjense que ayer subió un comunicado en el cual nos platica pues qué ha pasado al respecto, ay Rubén, ya ves que no le llego a mí, no sé si me los puedes acercar, please, ya, dice por acá, Ciudad de México, 25 de enero del 2023, a todos los medios de comunicación y opinión pública, el 8 de marzo del 2022, el actor y cantante Mauricio Martínez realizó una denuncia pública en contra de Antonio N., que es Toño Berume, por el delito de, ya saben qué, a raíz de esta denuncia, decenas de testimonios llegaron al cantante y al equipo legal, y uno de ellos, un hombre de iniciales C.A.B.E., cuyo, ya saben, ocurrió en la misma noche de la denuncia pública de Mauricio, ¿qué tal?, el día de mañana a la una de la tarde en la unidad de gestión 5, ubicada en Doctor Larista, número 114, Colonia, doctores de Alcaldía Coltemoc, se realizará una audiencia inicial en la que se imputará el delito de, ya saben qué, basado en las pruebas que durante estos meses se han vertido en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, o sea que viene otra denuncia para Toño Berume, por lo que yo entiendo aquí, ¿verdad? Exhortamos a los medios de comunicación a difundir esta información con respeto si revictimizar a la víctima y con fines de informativos, entendiendo que la normalización de la, ¿verdad?, ha generado un 98.6% de los delitos, no se denuncien de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Confiamos en nuestro sistema de justicia y en la verdad. Bueno, pues al parecer se le sigue escarbando más cosas a Toño Berumen y sigue habiendo más, más víctimas de este señor. El señor, acuérdense, que andaba muy, ahí andaba en el Vaticano y que quería traer aquí una, esta, México, una qué, una como copia del Vaticano, de la, de, no sé, una estación ahí como religiosa, que muy apegado a Dios, el hombre muy amigo de Verástegui, pero qué tal las cerdadas que hacía este señor y que hace cuenta que la Virgen le habla y no pasa absolutamente nada, viva México. Entonces me da mucho gusto que hoy a la una de la tarde hay una nueva audiencia, que haya nuevos, este, declaraciones de una víctima sobre lo que pasó, y por lo que dice o lo que entiendo es que el día que él denunció a Mauricio Martínez, ese día la víctima vivió, este, pues las cosas son horribles que ahí dicen que Toño le pudo haber hecho. Entonces, bueno, pues vamos a ver, este, qué pasa al respecto. A mí me da mucho gusto saber que se está levantando la voz y que están llegando hasta las últimas consecuencias con este tipo de personas que son, estas personas sí son impresentables y son indeseables, ¿eh? No alguien que a lo mejor te cae mal, porque estas cosas sí son que tienen que llegar hasta las últimas consecuencias y si es gente que tiene que pagarlas en la prisión o a ver hasta dónde, pero si es gente que tiene que, este, pagar esas marranadas que hacen. En verdad, esto es muy, muy fuerte. Oigan, chicos, pues voy a cambiar de tema y fíjense que, este, porque es un tema que hablamos ayer, ¿no? Y yo, la verdad, es que sí me gusta ser muy claro con esto. Creo que cuando me he atrevido y teniendo hasta el favor de ustedes, primero que nada, ¿verdad? Bien agradecido con Dios con ustedes que ven el programa. Ah, la Capilla Sixtina, exactamente, gracias a Andy Mera que trajo la Capilla Sixtina a este señor. Ah, pero no da la cara por sus marranadas, eso es que no entiendo. O sea, eso sí me duele, que es gente que usa a Dios a su conveniencia. Es gente, eso sí me duele, pero bueno, vamos a cambiar de tema, querido público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!